Ambivalencia. 1. F. Sikol. Estado de ánimo, transitorio o permanente, en el que coexisten dos emociones o sentimientos opuestos, como el amor y el odio. 2. Condición de lo que se presta a dos interpretaciones opuestas. 3. Condición de lo que se presta a dos interpretaciones opuestas. 3. Condición de lo que se presta a dos interpretaciones opuestas.